Nosotros empezamos con los mismos chicos para conocer el sonido del instrumento y estar hablando con los compañeros a vivir lo que es la música en la club, las emociones que provoca y todo el trabajo que vamos haciendo las fotos y estamos en este momento trabajando en la canción para tocar junto con la orquesta de dos escuelas. A veces separamos las canciones en parte y en quinta para después mezclarla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.